Muy buenas a todos familia, bienvenidos un día más al canal y volvemos con las recomendaciones. Vamos a hacer un cambio de formato, vamos a reducir las recomendaciones a ser de 5 a 3, así que nada, quédate si quieres ver juegos interesantes. En primer lugar tenemos Deadlight Directors Cat, un videojuego hecho en España por Tequila Works, lo mejor del juego es que es un juego sencillo, scroll lateral, controles sencillos, una historia muy interesante y que realmente vale la pena jugar. Quizás lo mejor del juego es que es bastante, bastante corto, pero se compensa con que está de oferta ahora mismo a 1,50. Un juego parecido, si lo habéis jugado para que os hagáis una idea, puede ser Limbo y este tipo de juegos así de scroll lateral, muy sencillos de saltar, disparar y poco más. La segunda recomendación es Slim Rancher, un juego de gestión de granjas, pero un poquito especial, ya que las cosas que tenemos que cultivar son estos limos que tenemos que ir capturando. Lo bueno del juego es que es bastante variado, hay muchas zonas por las que ir, muchos bichos a los que absorber y cultivar en las granjas. Puedes hacer combinaciones entre ellos y la verdad es que mucho de experimentar. Lo malo quizás es que no hay un objetivo muy determinado, es bastante indeterminado todo, valga la redundancia y quizás es un juego más para pasar el rato que como para completar o conseguir perseguir un roje. Un juego parecido, para que os hagáis una idea, es Viva Piñata, si lo habéis jugado, así que es Slim Rancher y si no, tenéis una demo y la podéis jugar en cualquier momento, para ver qué tal y a ver si os gusta. La tercera y última recomendación, This One of Mine, The Little Ones, un juego de gestión de recursos, bastante duro, ambientado en una guerra. Lo bueno, la variedad y las posibilidades que tiene, es inmenso, no os podéis hacer la idea, las situaciones que hay, lo complejo que es el juego. Tiene diálogos, tiene acción, tiene gestión de recursos, tiene muchísimo. Es un juego que abarca muchas cosas y además lo hace muy bien. Lo peor, que no diría que es lo peor, porque no es malo realmente, pero es un juego bastante duro, tratas temas muy serios y te hace tomar decisiones muy muy difíciles y una decisión mala, te puede destrozar una partida entera. Un juego parecido, para que os hagáis la idea, es Beholder 2 o Shelter, Visite Police, With the Revolution, todos estos juegos de gestión de recursos, en las que tienes que moverte por los sitios y coger cosas y construir y todo esto. Lo tenéis ahora mismo a, nada, dos euros, así que es un juego que vale mucho la pena. Y nada, estas han sido las tres recomendaciones de esta semana. Dejadme en los comentarios que os han parecido, si habéis jugado alguno o si ponéis alguna recomendación para el resto de personas, dejadla también. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.